¡Quítate! ¡Para la respuesta! 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 Ok, ¿estás listo? ¡Estoy bien, pinches! ¡Listo! A ver, ¿te relajas, por favor? Sí, ya perdón, es que se me alborotan las nueces. Ok, así está el pedo Sophie está liderando el equipo contrario Y tiene como aliados al abuelo Mephisto y Chogal Que es un monstruo así, culerón de dos cabezas La estrategia es la siguiente ¡Lanzarnos todos a los putazos sin miedo, perra! Sí, ¡ey! ¡No! Forjaremos un gran destino ¿Neta? ¿Vas a secundar la estupidez que dijo? Este güey sí sabe A ver, ¿se relajan o nos vamos a morir en chinga? La muerte carece de importancia para alguien como yo No puede ser A ver, si no planeamos bien esto, vamos a valer madre Este saco de huesos solo le teme a una cosa La osteoporosis Este otro güey también sabe qué pedo con la vida A ver, el plan es que... ¡A partir madres! Esperaba tener mejores aliados ¿Realmente debo luchar con un pez subdesarrollado a mi lado? Sí, qué pasado de lanzo ¡Ay, maldita sea! Ya escuchen o van a valer madre de nuevo ¡El que llegue más rápido a la misma torre es el más chingón! ¡Nadie podrá detenernos! ¡Carajo, que no! A ver, cuarteto de imbéciles No vamos a lograr nada si siguen ignorando el plan Le prometí mi lealtad a Kerrigan No a ti ¿Eso qué? Yo digo que todos hagamos un picnic a una distancia peligrosamente cerca de la torre ¡Ay, me lleva a la chinga! Bueno, ¿ya? Ok, ya Ahora sí Este es el final de la batalla ¡Les voy a carbonizar el ganso! ¡Ey, qué asco! ¡Ay, pero si hoy sí me bañé! Obvio, no voy a estar perdiendo el tiempo con ustedes, basura ¡Que se armen los putazos! ¡No mames! ¡No puede ser! ¡Sí! ¿Cómo se siente ser los perdedores una vez más? Pura suerte ¿Qué? ¿Otra? ¡Va! ¡Va! ¿Qué? ¡Va! ¡Gracias!